Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos la relación de los participantes por los dos premios de 20 euros. ¿Quiénes serán los participantes de Esposita? Aquí están. Bueno, aquí están. Hemos impreso realmente los nombres, los países y los videos que les va a tocar. Les contamos que primero quisiéramos mostrarles el video del ganador de Perú, Miguel de la Cruz, pues no nos envió su video porque él estuvo enfermo. La verdad que fue una larga batalla de Miguel, pero salió victorioso. Ahora pues, Miguel, te enviamos un gran abrazo a la distancia, mucha fuerza y gracias por enviarnos el video, pues ahora te notamos realmente recuperado. Vamos a mostrarles el video del ganador de Perú de los 20 euros. Buenas tardes a nuestros amigos de Murmullos Inmortales. Felicitaciones por su 60K. Y muchas gracias por el premio de 20 euros que he ganado en el primer concurso cuando eran 50K. Miren que en poco tiempo han subido mucho. Muchísimas gracias por el premio recibido. Soy Miguel Ángel de la Cruz desde Lima, Perú. Gracias Murmullos Inmortales. Gracias Lenin y Enelin. Y sigan con los éxitos en su canal. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel. Nos alegra que estés realmente recuperado. Disfruta de esos 20 euros. Los primeros ganadores fueron Ricardo de México y Miguel de Perú. Ahora vamos a ver quiénes son los concursantes por los 60K suscriptores. Muchas gracias por esos 60K. Estamos muy contentos, esposita. Y bueno, les contamos que en primer lugar hemos tenido 45 comentarios en ese video. Pero, ¿por qué solamente hemos seleccionado 16? ¿Qué pasó, esposita? ¿Por qué olvidaron enviar el electrónico un correo? El correo electrónico. Porque olvidaron de enviar. Bueno, mi esposita lo dijo a la inversa. Pero olvidaron de enviar el correo electrónico. Nosotros les dijimos que debían poner, yo quiero participar en país y enviar el correo electrónico. Pues hay historiasdesdelatumba.gmail.com Y solamente lo enviaron 16, ¿no? Ricardo y Miguel, pues en realidad han decidido no participar en este segundo concurso porque quieren dejar a los otros ganar. Pero Ricardo y Miguel, yo les invito al siguiente concurso. Si pueden intentarlo, ¿no? Imaginemos, pues, que también ustedes pueden participar. Todos pueden participar. Hasta mi esposita se inscribió para participar. Pero se olvidó de enviar el correo electrónico. Bueno, vamos a decirles quiénes son los primeros. La primera persona seleccionada. Vamos a decir la persona, el país y el video que les toca. Los videos que hemos seleccionado son entre 6 minutos a 10 minutos. Para que de esa manera, pues, no haya mucha diferencia. ¿Qué tienen que hacer? Cada persona va a recibir un video. Vamos a enviar un correo electrónico grupal. Para que de esa manera todos puedan hacer un seguimiento. Cada persona tiene... Imaginemos, si este video que les enviamos tiene solo 300 vistas, en una semana, de sábado a sábado, si ustedes hicieron... Si el video terminó con 500 vistas, quiere decir que ustedes tienen 200 puntos, 200 vistas. El que llegue a más vistas será el ganador. Los dos primeros serán los ganadores. Bueno, vamos a ver quiénes son. La primera persona es Leticia Torres de México. A ella le ha tocado el video del Museo de las Relaciones Rotas. Leticia, te vamos a enviar a todos un correo electrónico y ahí van a ver las vistas que tiene. Desde este momento yo les estoy enviando las vistas. Por ejemplo, imaginemos que tiene 200 vistas y que cuando tú abres el correo ya tiene 205. Pues, has ganado 5 puntos sin hacer mucho esfuerzo. Si alguno de estos videos se vuelve viral, pues, suerte para ustedes, ¿no? Entonces, Leticia Torres, México, Museo de las Relaciones Rotas. Siguiente exposición. Siguiente es Joyce Cipriani de Perú. Le ha tocado el video de Un Día con Elefantes. Sí, Joyce Cipriani, entonces Un Día con Elefantes. El tercer video es Armando Castillo de Venezuela. Le ha tocado el video Bagán, la ciudad de los inolvidables atardeceres. Siguiente es Kira Owo de México. Le ha tocado el video de El Último Palacio de Hermano. Ok, Kira Owo. Imaginemos que ese debe ser un seudónimo, ¿no? El siguiente es Elmer Pérez Torres de Perú. Le ha tocado el video ¿Cómo es un buffet de comida en Francia? Siguiente es Luis Ángel Ortega de Perú. Le ha tocado el video de... ¿Qué pronunciación? Nyunshué. Una recóndita ciudad asiática. Nyunshué es un lugar de Myanmar, no de Birmania. Nyunshué, una recóndita ciudad asiática. No tienes que anotarlo, no te preocupes, porque lo vamos a enviar a tu correo. El séptimo participante es Mauricio Corea de Costa Rica y el video es Navegando en el río Mekong. Nos colamos en un templo budista. ¿Recuerdas, esposita? ¡Qué emoción! El siguiente video es de... Ale Astrid, de Perú. Le ha tocado el video de Manila, la perna del oriente. ¡Ah, mira! Le tocó el video de Manila. Sí, es cierto que los filipinos van a dormir. Es cierto que los filipinos van a dormir, pues sí, ¿no? El siguiente video es de Alexis Fernando Gutiérrez, él es de Perú. Y el video es... ¿Saben dónde queda este país? Montenegro, un extraño en Europa. Siguiente es Belén Leicuna. 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 Leicuna, de México. Le ha tocado el video de El triste Abad y sus rocas al borde del mar. ¡Ah, este es el video de Bretaña! Pues, bueno, Belén. El siguiente video es para Joel Orlando Castro, él es de Nicaragua. Le ha tocado el video La aldea flotante de Chomneas, aquí con mi murciélago. Este es un video que hicimos en Camboya. Siguiente es Mariela Kakehashi. Es de Japón. Le ha tocado el video de Duanene y la isla a la que puedes seguir caminando. ¡Ah, ese es otro video de Bretaña! El siguiente es Diana Arangüena Vallejos. Ella es de Perú y le ha tocado un video de Israel, los jardines Baha'i en Haifa, uno de los más bellos del mundo. Siguiente es Luis Zulka, de Perú. Le ha tocado el video de Elecciones en Francia a pesar de la pandemia. ¡Ah! La siguiente persona es Eugenia Aguilar, de México, y le ha tocado el video Cracovia, la ciudad más visitada de Polonia. Siguiente es Sandra Aldana, de Guatemala. Guatemala, esposita. Guatemala. Le ha tocado el video de Poznan, la ciudad del último rey alemán. Bueno, mi esposita ha pronunciado mal Guatemala, pero lo prometemos, hermanos guatemaltecos, que si todo va bien, el próximo, no, no, el próximo año, ya este año 2021, durante las vacaciones de julio, vamos a estar por allá. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, la estadística, hay 16 participantes, son 7 de Perú, 4 de México, 1 de Nicaragua, y los siguientes, esposita. Costa Rica, 1. Guatemala, 1. Japón, 1. Y Venezuela, 1. Bueno, aquí pues hay muchos de Perú y luego de México, ¿no? Pero bueno, todos tienen... Y una Filipina en París. Y una Filipina en París que no llegó a enviar el correo, se olvidó. Bueno, mucha suerte para todos, pues tienen una semana hoy, sábado, hasta el próximo sábado, al amanecer, aquí en París. Cada día vamos a ir poniendo las estadísticas. ¿Quién va yendo primero? Un consejo que pasó en el primer sorteo que hicimos. Muchachos, chicas, chicos, por favor, no vayan a hacer lo siguiente. A veces cuando tú pones el video y pones de repente 5 o 6 segundos, y hacen lo mismo, pues, en repetidas ocasiones, pareciera que está contando. Por ejemplo, el primer día, una persona, pues, pudo haber hecho eso unas 100 veces y tenía 100 puntos. Pero ¿qué sucede 48 horas después? YouTube hace el conteo. Y el conteo es que en realidad no vieron el video, porque solamente vieron unos cuantos segundos y te quitan, te restan eso. Porque a veces las personas decían, ¿cómo es posible que si yo tenía 100 puntos el día de ayer, hoy, pues ya no los tengo? Pero nosotros no podemos quitar los puntos, es YouTube el que los cuenta. Por eso, mucho cuidado con eso. Y lo otro, no utilicen este tipo de contadores, porque funciona unas cuantas horas, pero después vuelve nuevamente. Como consejo, pongan en su Facebook, en su Instagram, pues, que simplemente los amigos les apoyen, ¿no? Para que, pues, de esa manera ganen puntos. Es mejor ganarlo así a que, pues, parezca que van bien y luego se caigan, ¿no? Bueno, mucha suerte para todos. La verdad es que estamos muy contentos. Le vamos a enviar estos dos premios de 20 euros con mucho cariño. Y muchas gracias. Nunca imaginamos, esposita, llegar a los 60 mil suscriptores. Pero vamos a seguir haciéndolo. Pues, llegando a los 70 mil, yo sé que todavía falta un largo recorrido. Pero lo vamos a hacer cada vez con mucho cariño para ustedes, porque la verdad es que nos sentimos muy contentos. Ahora, esposita, pues, nos vamos de viaje. Nos estamos yendo nuevamente. Tenemos dos semanas de vacaciones. Planeábamos irnos, pues, mucho más lejos, pero las restricciones en Francia. Todavía el tema de la pandemia continúa aquí. Hay mucha gente, pues, que va a enfermar. Nosotros tenemos mucho cuidado siempre usando las mascarillas. Nunca nos las quitamos. Si es que hay gente lavándose las manos, utilizando el alcohol, hagan lo mismo. Yo sé que este premio, pues, les va a servir mucho. A todos, a quien no le cae, pues, a nadie le cae mal un poco de dinero. Y nosotros se lo enviamos con mucho cariño. La próxima semana vamos a ver quiénes fueron los ganadores. Nosotros vamos a estar de viaje, pero en dos semanas máximo les estaremos enviando el premio. Pero vamos a llevar la computadora para poder hacer el conteo cada día y para poder ir actualizando. Mucha suerte a todos. Muchas gracias por ser parte del canal. Sigan suscribiéndose. Y bueno, que empiece el conteo ahora. Mucha suerte. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse, dándole un tip a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!